Cabeza, hombros, rodillas y dedos Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y dedos Cabeza, hombros, rodillas y dedos Cabeza, hombros, rodillas y dedos Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y dedos Cabeza, hombros, rodillas y dedos Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y dedos